El canto del gallo No te quejes, te escucho, no te quejes Repito una mil veces El gallo son las cinco de la mañana Estoy a medio dormido Tendría que cantar este gallo Pero canta otra cosa Ya puede prepararse si me levanto y salgo No te quejes, insistí, no te quejes Cada vez con más ganas Lo ha conseguido, no me quejaré De qué sirve quejarte Nos vemos en otro video